a empezar a grabar. Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a nuestra primera clase del cuarto bloque. El tema que vamos a empezar el día de hoy son las fracciones. No copie nada todavía, por favor. No copie nada todavía, chicos. No copie nada todavía. Atienda primero. Bien, las fracciones. Nos dice que una fracción son las partes en las que se ha dividido la unidad. No copiaron nada todavía. Yo le voy a dar el tiempo suficiente para que copie. Primero necesito que atienda esto muy bien, chicos. ¿Entendido? A ver, veremos quién es el sordito o sordita que está copiando, que está ya con los celos en la mano. Ay, a nadie. Muy bien. Entonces, mire, una fracción nos dice que son las partes en las que se ha dividido la unidad y también cuántas he tomado de esa unidad. La representación y elementos de una fracción dice que lo hacemos de forma gráfica y numérica. Miren, aquí tenemos un rectángulo que representa la unidad. ¿En cuántas partes se ha dividido este rectángulo? Cuente, por favor, ¿en cuántas partes en total? En cinco, cinco. En cinco partes, ¿no es cierto? Cinco partes iguales. Y de estas cinco partes, ¿cuántas he tomado? Tres. Tres, perfecto. Entonces, mire, el número tres nos indica el número de partes que tomé de la unidad. Y el número cinco siempre me va a indicar las partes en las que se dividió la unidad. ¿Y cómo se lee esta fracción? Se lee tres quintos. Perdón. El número, el número de arriba siempre se ubica números cardinales, es decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, y así sucesivamente. El número correcto, el número cardinal, es decir, los números normales. Y en la parte del denominador, en la parte de aquí abajo, se utilizan los números ordinales o partitivos. ¿Qué significa esto? Entonces, por ejemplo, aquí en esta fracción, nos dice quintos. Cuando, si estuviera aquí el número dos, se leería tres medios. Si estuviera el número cuatro, se leería tres cuartos. Si estuviera el número nueve, ¿cómo se leería? Tres novenos. Si estuviera el ocho, ¿cómo se leería la fracción? Octavos, octavos. Eso, tres octavos serían, ¿no? Cierto. Si estuviera en vez del cinco, el siete, ¿cómo se leería la fracción? Séptimos. Perfecto, séptimos. Muy bien. Y para representar una fracción, uno simplemente se lo hace en cuadrados o en rectángulos. Miren, aquí yo utilicé una circunferencia. ¿En cuántas partes se dividió esta circunferencia? Tres. Eso, en tres partes. ¿Cuántas partes he tomado de esta unidad? Una. Una parte. ¿En cuántas se ha dividido en total la unidad? Tres. En tres. ¿Y cómo se lee esta fracción? Un tercio. Un tercio. Correcto. Ahora, la fracción también tiene sus elementos. Está dividida en tres partes principales. El numerito de arriba se le conoce como... Numerador. 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 El numerito de abajo, ¿cómo se lee? ¿Cómo se llama? Se le llama denominador. No se olvide. Denominador. Y la liñita que separa el numerador y el denominador se le conoce como línea fraccionaria. Línea fraccionaria. Línea fraccionaria. ¿Y cómo se lee esta fracción? Se lee tres séptimos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? Ahora sí, entonces. Puede copiar y me va poniendo la manito arriba para saber quién no termina y tengo que seguir esperando. Copie, por favor. Todo eso que lo hacemos en el cuaderno, ¿verdad? Sí, en el cuaderno. Esa es nuestra primera clase, chicos. Profe. Profe, ¿eso hacemos de forma libretita? No, normal, normal. Yo nunca trabajo en forma de libretita. Eso iba a decir, pero... Profe, una pregunta. ¿Vertical, horizontal? Normal. ¿Copiemos también los dibujos? Sí, por favor, hágale con reglita y el otro trate de hacerle con una monedita, si no tiene un compás o con algo redondito que quede bien bonito, ¿no? Gracias. ¡Gracias! Sí, por favor. A mí, yo le pinté así porque me salió feo, pero por lo que estoy aquí en el Zoom, usted píntele bien bonito porque tiene pinturitas, le hace bien bonito. Profe, ya mismo nos vamos a presencial. Parece que desde la próxima semana. ¿Parece o sí mismo? Yo creo que sí. Todo depende de los compañeros que están contagiados, que ya estén bien. Entonces, ahí... Profe, ¿quién está contagiado? ¿Mandé? No, pero yo ya estoy contagiado, pero ya no estoy contagiado. Profe, ¿quién está contagiado? Son cinco profesores. ¿No eran doce? Sí, pero de solo de escuelas, cinco. ¿Ya te estudié? Y, profe, entonces, ¿cuáles son los de la escuela? ¿Cuáles son los profesores? No les puedo decir, eso es confidencial. No sé, profesor, pero para la grabación. No te entendí nada, no te entendí nada, Mateo. O sea, que, por ejemplo, ¿por qué no dicen otra palabra? Casi todo el mundo utiliza esa palabra confidencial, o sea, no dicen otra palabra. Entonces, ya voy a utilizar otra palabra, secreto de estado. Bueno, eso sí, eso sí, porque esa palabra no... Profe, pero yo sí sé cuál es una. La profe de educa. Solo, Mónica, falta terminar, porque yo no veo manitos de arriba. Eso, levante la mano, levante la mano para esperarle. Si no, no voy a... Yo ya iba a borrar. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Es obligatorio a ir a las clases presenciales? No, son voluntarias. Para los chicos que no pueden asistir a las clases presenciales, en el minuto cívico ya les dijo que se iban a hacer guías de estudio para los chicos que no pueden ir a presenciales. ¿Dónde empieza, profe, Lunes o el martes? Todo, eso te digo, todo depende de los profesores que están contagiados, si ya están bien. Si no, continuamos otra semana más en virtual. Pero fue una pregunta. O sea, profe, ¿van a ser un día virtual y un día presencial así? No, ya vendría a ser todos los días presenciales. Profe, ¿qué es? Nada. Profe, pero las clases presenciales, ¿cuántos días serían las clases presenciales? Todos los días. O sea, ¿no vamos de trazo los lunes, de ahí miércoles y de ahí viernes? No, todos los días. Y también todos los días le vamos a tomar... ¿Aquí tenemos que ir con uniforme? Eso es verdad, profe, ¿tenemos que ir con uniforme el primer día? Los que tienen uniforme van con uniforme, los que no, pero van con ropita formal. Ya. Y con pantaloneta para educación física. Porque hay muchos chicos que ya no tienen los uniformes, ya no les quedan. Y con pantaloneta. Y con una pantaloneta para educación física. Por ejemplo, la Johanna se va a poner los uniformes de las hermanas. Yo solo tengo uniformes, pero apretados, profe. Profe, los míos ya ni me quedan, me toca estar tratando a ver cómo meto el brazo de mi este. Es que ya crecieron, pues, son dos años que no hemos... Son dos años que no hemos asistido presencialmente a clases, entonces, de ahí que ya les quedo pequeños. Profe, le cuento que a mí sí me quedan los uniformes que yo tenía de mi anterior escuela. ¿En serio? ¿Me quedan bien? No me quedan apretados. Apenas puedo respirar con los uniformes. A mí las mangas están muy cortas. Soy ya calladito, chicos. Siga, siga, continúe. No puedo apuntar. Diego, ¿tú todavía sigues en el hoja? Sí. Ya se quedó el Diego ahí de por vida. Si seguimos presencial, me quedo como un mes más. Digo presencial, virtual. Si se hace presencial, ¿ya regresas? Sí. Si se hace presencial, ya regresas el viernes o... Profesor, ¿sabe cuando ya regresamos a la escuela y ya estamos en el recreo? Si se hace presencial, ¿sabe lo que le diré? Pero para la grabación, por favor. Por favor. Oye, chicos, escuchen, por favor, escuchen, escuchen. Vaya terminando para indicarle la actividad que usted va a hacer. ¿Cómo está el edito el día de hoy? Profe. Vaya terminando, por favor, vaya terminando. ¿Cómo está el edito el día de hoy? ¿Cómo está el edito el día de hoy? Profe, ya terminé, pero me pasó una tragedia bien tragediosa. ¿Qué pasó? Ya acabé, me faltaba pintar. Ya ha sido que la hoja ya estaba saliendo. Y se salió. Pégale en la siguiente hoja. Mire todo lo que hice y se rompió la hoja. Ponle gomita y le pegas en la siguiente hoja. Voy a intentar pegarle aquí. Pero igual se va a notar como salir de esa parte, sí. Bueno, con tal sabe el profe que se le arrancó. Profe, ¿y en esos cuadros también le pintamos solo los tres? Así es. Tal como está ahí pintado los tres y aquí pintado solo uno, porque eso es lo que está representando esta fracción. Vaya terminando rapidito que tengo que explicarles qué tienen que hacer, chicos de D&B. Profe, entonces ya explíquenos. ¿Eso ya puede cambiar? No, pues que faltan todavía algunos compañeritos que todavía están copiando. Dele, dele, por favor, dele. Profe, pero explíquenos entonces mientras siguen haciendo. Es que necesito mostrar el libro. No, pues que no. No, pues que no. No, pues que no. No, pues que no. ¡Ay! Profe, ya acabé de pintar, tan solo me falta pegarle la hoja. Bueno. Gracias. Gracias. Profe, ya terminé. Perfecto. Profe, ya acabé. Profe, adivino, nos va a hacer la página 112, actividad 1. Profe, ya acabé. Qué adivino que eres. Se quedó foto nueva, ya le pegué. Profe, ya acabé. Ya, ya, muy bien. Esperemos la vez más. Esperemos a los demás compañeritos, ya. Un ratito. Profe, en líneas fraccionarias no serían líneas fraccionarias. Sí, 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 o línea fraccionaria no más. Yo también estoy ahí. Profe, ya acabé. Profe, ya acabé. Perfecto. Profe, ya terminé. Profe, ya terminé. ¿Puedo ir a dormir? Hola. Vaya, vaya. Hola. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué tienen que hacer? Profe, puedo ir al baño. Vaya, aproveche. Gracias, profe. No veo tus residuos tan facilitos. Déjame ver rápido, chicos. Que se nos acabe el tiempo. Perfecto. Ya, ya nos faltan solo dos hitos. Mientras tanto, saque el libro en la página 112 para explicarles qué es lo que tiene que hacer. Página 112, saque el librito, por favor, para explicarles. 112, profe. 112. Escarles, ya terminas. Profesor, me falta lo último. Dale, 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 mija. Profe, ¿qué página? 112. Esta página, profe. No, no, no. Está måste. No, no, no. No, no. ¿Dostin, terminaste? Apurito. Apurito. El trabajo que vamos a hacer es el siguiente. Me dice en la página 112, la actividad número 1. Escribe cómo se leen las fracciones representadas. ¿Cómo se lee el primero? Un quinto. Un medio. Un medio, porque tengo el 2, no es el 5, es el 2. Un medio, muy bien. ¿Cómo se le era el siguiente? Un tercio. Perfecto. ¿Cómo se le era el siguiente? Octavos. Tres octavos. Muy bien. ¿Cómo se le era el siguiente? Cuatro, cuatro séptimos. Correcto. Cuatro séptimos. Excelente. ¿El siguiente cómo se le era? Un cuarto. Un cuarto. Perfecto. ¿Y el siguiente cómo se le era? Tres cuarto. Tres cuarto. Tres sextos. Tres sextos. Tres sextos. Tres sextos. No, pero no nos alcanza. Trata de hacerle con letra pequeña, muchachos. Listo, guaguas. Eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídese mucho. Ay, no se olvide. Está subido también para que en Educai también le suba. No le hacemos la actividad de uno, profe. Solo la uno y también que me suba las carátulas y el organizador gráfico, chicos. Cuídese mucho y nos vemos el día de mañana. Chao, chicos. Chao, profe. El primero era un medio. Chao, chicos. Chao, profe.